No pasa muy seguido de que me encuentro en situaciones donde me siento viejo. Después de todo, no lo soy. Tengo 21 años. Pero una situación así me pasó la semana pasada, cuando estaba viendo los autos que tienen mis amigos del concesionario Autolib de Vicente López y vi este BMW 528i de 2010, publicado a la venta. Cuando vi el precio publicado de 539 mil pesos o casi 19 mil dólares, pensé que tenía que haber un error. Estos autos en mi cabeza siguen siendo la generación actual del Serie 5. Por lo menos hasta que se vean los G30 en la calle, que es la generación siguiente. No podía ser. De golpe me sentí viejo, porque claramente estos autos tienen 8 años. Ya no son los 0 kilómetros que eran antes. Y como buen bote enorme alemán, se deprecian acordemente. Ahora que estos autos ya tienen sus años y empiezan a estar al alcance de por lo menos algunos mortales, me pareció un buen momento para hacer un video sobre qué problemas tienen, si son recomendables, cuáles son sus puntos a favor y sus puntos en contra. Y principalmente poder hacer una especie de guía de compra de esta generación del Serie 5, la F10. Con ese fin decidí llamar a lo que considero es la persona más idónea y que más sabe de estos autos. Creo que ya saben quién es. Es mi mecánico, Juan Baroli. La persona más enferma de BMW que conozco. Juan, ahora que la magia de la depreciación está haciendo lo suyo con esta generación del Serie 5, ¿qué cosas debería empezar a tomar la gente en cuenta con estos autos? Bueno, ante todo yo creo que vale la pena comprar siempre un auto que esté verificado, que esté revisado. Podés comprar siempre un gran auto y podés comprar un gran problema también. Entonces vale la pena que alguien profesional o que esté en el tema haga una verificación antes de la compra. Está bueno que tengan servicios oficiales y si no los tienen, por lo menos servicios que estén detallados de qué tipo de mantenimiento fueron teniendo estos autos. Y después bueno, usarlo y usarlo. Es así. No tienen tantos años todavía, simplemente ver qué tipo de vendedor es el que nos vendió el auto, qué tipo de uso tuvo el auto. Pero después no tienen grandes problemas todavía estos autos. Sí, después con el paso del tiempo ya cuando tengan 20, 30 años es otra historia. ¿Este es el último 6 cilindros aspirado de BMW? Eso sí. Eso no. Bien, bien. Es el N53. Así que, ¿qué problemas o qué cambios tiene el N53 en función al N52, que es el antecesor que alguien que por ahí compre un F10 debería tomar en cuenta? Bueno, una de las primeras, de las más grandes incorporaciones que finalmente tiene inyección directa con respecto al N52 que no la traía, que tiene una inyección convencional con inyectores normales, esto le da mayor eficiencia, menores emisiones, obviamente a costa de mayor complejidad y en el tema de la reposición de costos, por lo menos sube. Eso siempre pensando como auto usado. Obviamente no tiene por qué romperse el auto. Sí recomiendo usar lo que es nafta del tipo premium, por un tema del contenido de azufre, los inyectores ya no son, sin indagar mucho en el tema de inyectores, no es un tema que quiera ahondar demasiado, pero no son como en el caso de los anteriores que se mandaban a limpiar y ya en este caso los inyectores lo más probable es que se terminan reemplazando y tienen un costo... Empieza a ser caro eso, ya es distinto. Pero es una generación por ahí quizás... ¿Cuál dirías que es la generación del Serie 5 más problemática en general y cómo se para la F10 en comparación a eso? Son fanático del Serie 5, ya sé, pero ¿cuál es la más complicada? La verdad es que bueno, el F10 es un auto bastante complicado, lo que pasa es que todavía no es tan viejo, hay muchas unidades que se dejó de fabricar en el 2013, perdón, en el 2016, entonces hay muchas unidades que no tienen ni 50.000 kilómetros, entonces en ese aspecto yo creo que el mantenimiento preventido, seguir el manual y obviamente usar buenos productos, buenos fluidos y demás, pero como problemático no lo veo como problemático, todas las generaciones son problemáticas y no son mantenidas como corresponde, obviamente todo lo que era E34, E39, tenían todo el tema del talón de Aquiles con la refrigeración, o sea los radiadores... ¿Con esto está solucionado el 60? Está solucionado de cierta forma, obviamente no dejan de ponerse vieja las cosas, pero obviamente no tienen los 20 años que tienen los anteriores, entonces eso es cuestión de ver con el tiempo y obviamente siempre está el que le quiera hacer mantenimiento preventivo antes de que se rompa, lo cual no está nada mal y en ese caso estaría bueno con el tema de las mangueras, por lo menos usar siempre buen refrigerante, que aunque parezca algo totalmente trivial, es una de las cosas más importantes junto al aceite de motor, más en estos motores con tanta electrónica, si bien este motor ya no tiene valptrónica como el anterior, que es la eliminación de lo que es la mariposa para controlar la entrada de aire al motor, sino que la controla variando la altura de las válvulas, bueno, justamente este motor no lo tiene y el anterior, que es el N52, sí lo tiene. Eso lo hace menos complejo, es una ventaja... Claro, es algo raro lo que hicieron ahí por un tema del diseño de la tapa de cilindros, pero a lo que voy es que no lo tiene, pero obviamente no deja de ser un motor complejo, con doble vanos de última generación, con inyectores como los que te comentaba, entonces creo que se puede usar sin problema siempre y cuando se use con repuestos de calidad, o con fluidos y con un mantenimiento bien hecho. Está claro para mí que BMW siempre buscó que el Serie 5 sea un auto señorial y clásico en comparación a los vehículos que por lo general caracterizan a la marca. Quizás un poco menos que el Mercedes Clase E, pero siempre más que el Audi A6. La generación anterior a este Serie 5, la E60, se desvió un poco del camino y el tan polémico diseño más agresivo de Chris Bangle vino a romper el molde. Se lo criticó un montón al que era por aquel entonces jefe de diseño de BMW, pero yo creo que hoy el tiempo le dio la razón, y el E60 es para mí la generación más linda del auto intermedio de BMW. Valga la redundancia. Hacer un diseño jugado es jugado desde el punto de vista comercial, y claramente BMW no quería volver a apostar todo al mismo número. Como volantazo sin control de estabilidad, considero que este F10 es un auto demasiado sobrio. Se fue para el lado opuesto a su antecesor. En nuestras calles te hace decir wow, pero considero que no es por su diseño, sino por sus meras dimensiones en un país donde los autos suelen ser mucho más compactos. Para mí, en el diseño, a este F10 le falta BMW, le falta personalidad de marca. Este estilo considero que quedó mucho mejor logrado en el F30, el Serie 3 de la misma época que estos Serie 5, dándole una mucho mayor esencia de deportividad y agresividad. El que maneja un Serie 5 no va a preocuparse tanto por el diseño exterior, sino por lo que está adentro, y acá es donde el auto no decepciona. Considero que el interior de estos F10 son los que más te llaman la atención, considerando la época de su segmento. Quizás sea por la impresión que me causó en su momento subirme a uno cuando recién se habían lanzado. Recuerdo perfectamente sentir que estaba en un auto de otro nivel. La selectora de las marchas, al día de hoy, me parece una de las más atractivas visualmente que haya visto. El equipamiento es suficiente, principalmente por las altas pretensiones que se tienen de entrada con estos autos. Climatizador bisona, asientos eléctricos con memorias y llave presencial, como solo algunos ejemplos. Del motor ya se habló, es el famoso N53 de 6 cilindros en línea y 3 litros aspirado, que envía 250 caballos a las ruedas traseras. Un motor increíble, aunque sea por ser el último 6 cilindros sin turbo de BMW. Tiene el característico sonido de la marca, para que al acelerar no tengas ninguna duda de que auto estás manejando. El único problema no mencionado anteriormente es que este N53 comparte las bombas de nafta de alta presión con el famoso 6 cilindros turbo, el N54. Bombas que eran muy problemáticas y propensas a las fallas. La caja es una automática ZF de 8 marchas, específicamente la 8HP45. Los fanáticos de Volkswagen que estén viendo este video van a sentir que esto les suena conocido. Es porque esta caja es casi exactamente la misma, salvo por algunas partes, que usa la Amarok automática. ¿Y cómo es el manejo de este F10? Bueno, la realidad es que esta generación era conocida dentro de los Series 5, o es conocida dentro de los Series 5, por ser un auto que transmite absolutamente nada. Eso tiene sus pros y sus contras. Por un lado, es lo típico de BMW que el auto tiene que transmitir sensaciones, que el auto tiene que ser divertido a manejar, que el auto tiene que, en cierta forma, estar listo para ir a la pista en cualquier momento, aunque sea un Series 7, y este auto no lo es, no tiene esa esencia BMW que tiene la mayor parte de los autos de la marca. Por otro lado, lo que hace eso es que sea un auto excelente, como un auto de ruta para cruceriar, para andar incluso ahora en la avenida Libertador, frenando en los semáforos yendo de 0 a 60. Es un auto que no sentís nada, pisás un mini pozo y no se siente, y no hay sonidos. Obviamente, después pisás el auto a fondo y cambia completamente, y ahí se escucha el sonido del 6 cilindros clásico del BMW, ese sonido que es tan tan característico de la marca. Pero después, si uno viene andando tranquilo, ni te enterás. Le quita un poco la esencia del BMW, es algo que me gustaría que estuviese más presente, pero entiendo el público que compra estos autos, especialmente 0 km, no es algo que valore tanto. Juan, ¿cuál es tu impresión del F10? Considerando que vos tenés un 528 también, aunque, bueno, un par de generaciones más viejo. La impresión que me da es que, bueno, siguen modernizándolo, sigue siendo un auto cómodo de usar, un auto en el que no sentís nada, es un auto ideal para usar en la ciudad, pero sobre todo lo veo como un auto rutero para hacer largas distancias sin tener que parar a cargar nafta, donde vas relajado, seguro, podés viajar a altas velocidades, puede haber una manifestación de turno afuera que vos no te enterás, viajas cómodo con tu música, con tu climatizador. La verdad es que es un auto hermoso, para mí siempre es el benchmark que usan otras marcas para sus autos del segmento E, por lo menos así lo veo yo, o siempre fue así, donde ves que es un auto al que muchas marcas quieren imitar. Quizás hoy en día cambió un poco la cosa, pero históricamente siempre fue así, y es como que te setea un nuevo ejemplo de auto del segmento E a seguir. Me gusta mucho el sonido del motor, incluso cuando lo pisás, porque en realidad en el resto del tiempo es un auto muy silencioso. Después también me gusta, la verdad que la estética es muy linda, si bien es muy sobrio el auto, es incluso más sobrio que la generación anterior, que es la E60, me parece muy lindo el auto, la verdad que tiene unas proporciones muy logradas. Quizás el E60 en ese aspecto era muy llamativo o hasta un poco chocante para alguno. Mucho más deportivo, mucho más agresivo. Es más agresivo, sin duda, y este es más lo que busca un comprador de Serie 5, que sea un auto de un perfil, siempre fue un auto dentro de todo sobrio, el Serie 5 sobre todo si nos vamos a las generaciones anteriores, que es lo que ahora revirtieron con el nuevo G30, que sin duda es un auto agresivo por donde lo mires. Pero la verdad que todo lo que está bien en un auto es este auto, definitivamente. Incluso es posible llegarlo de una forma relajada, sin que eso represente un gran consumo de combustible. La verdad que es un autazo, ¿qué querés que te diga? Espero algún día poder comprarme uno, soy honesto. En conclusión, considero que es posible que este Serie 5 no se sienta en el manejo como un BMW debería sentirse, que el diseño sea aburrido y que no tenga el torque de los motores turbo. Sin embargo, es llamativo cómo empiezan a caer de precio estos autos que en la cabeza de la gente, o mi cabeza por lo menos, siguen siendo casi nuevos. Tan solo eso puede alcanzar para que el BMW F10 en la versión 528i valga la pena. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.